Hola mis amigos Yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado Que nos da felicidad La misión que compartimos Es hermosa de verdad Dar salud y esperanza A toda la humanidad Y también te ofreceremos Una oportunidad De cambiar como persona Para tu éxito y más Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife El Ferrari que se avienta Viene aquí a acompañar ¿A quién creen? ¿A quién acompañas? Hasta ahora Wow Miren quién es La próxima chica Chicas pues aquí ya está Del Este es ya su cuarto set Este va a Este cuarto set A ver Del Da este tu set Tranquilita Este ya es su cuarto De 10 Primera vez La barra de 45 libras Y miren nomás Que bonita técnica Uno Dos Muy bien Tres Excelente Cuatro Cinco Muy bien Seis Miren chicas Siete Ocho Wow Nueve Una más Y diez Tres Y Guau Ay que rico Muy bien Cidades Este ya son cuatro sets Vamos a seguir Con el siguiente ejercicio Este pues nada más Eso Estoy bien emocionada Por ella Ok Muy emocionada Adel fue la primera persona Que inscribí en el producto Y es increíble Como Este Ha decidido Tomar la decisión En Hacer su cuerpo fit Estaba lista Y Estoy emocionada por ella Y Espero que Que le guste Y que siga Fantástico Y con que tenemos Tres Herbalife 24 Eso Ahora Estoy nervioso Miren Aquí estamos hoy Abril 27 2017 Tenemos aquí a Del Que viene a hacer su Primera vez Yo creo en su vida Que está cargando Estas pesas Aquí en el garage De la casa Y va a ser ya Su sexto set Y miren Ya nomás Había un Pero pues Se le ve mucho power Y por eso Pues ya le castigue Con dos más Pero el castigo Le beneficia Porque es más pierre Y más pompas A ver señorita Nada más seis Ok Solamente seis Concéntrate en seis Es que es su primera vez Damita Y es impresionante Como Quiere mejorar Como ha tomado Su nutrición Cómo va a bailar El baile fit Pero ahora ya quiere Piernas y pompas Eso Uno Dos Y te gustan los ochos Pues hay tú Tres Y el diez Bueno ya está excelente Cuatro Cinco Las que quieras Seis ¿Sigo? Eso Bueno Sí Ok ¿Sí? Sí Ok Siete Wow Ocho Nueve Una más Y diez ¿Vieron? Wow That's it Oh my god Ahí está chicas Yeah Give five My god Ahora si Es tu primera vez Está increíble Connie Nomás di algo ¿Qué te parece Lo que estás viendo De Dele? Siendo su primera vez Ajá Increíble Como Cómo puede uno Romper sus límites Y Y hacerlo Sin decir que no se puede Es su primera vez Y Lo está haciendo Más de lo que Pensábamos Que iba a poder hacer So Definitivamente Feliz por ella Y Ahí Ahí está chicas De Dele 45 Ahora 45 Con dos de cinco Con dos de cinco De cada lado Son 55 libras Por ser su primera vez Increíble ¿Con qué te nutres? Ergon Life 24 ¡Vámona! Sí Bueno Familia Aquí tenemos A De Dele Y aquí está De testiga Este es su coach Este Ya le trajo aquí Su prepare Y está diciendo Donde tú puedes Echándole porras Y aquí Dele Está Pero Con ese peso Familia Es su segunda vez Increíble Dele Solamente Tu cuarto set De ocho Vamos Tranquilita Todo es mente Soporta Resiste Y solo empuja Ocho veces Y ya sabes Tu mirada Fija Hacia La pared A donde te dije Que tienes que mirar Tranquilita Solo soporta Y empuja Ocho veces Si tiene que tocar Sientes que tocas Y empujas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Oh my god Wow Felicidades De la casa Hoy es primero de mayo Dos mil diecisiete Y Connie Rapidito Que opinas Pues Que le está echando muchas ganas Está bien emocionada Me sorprende porque siempre me avisa Al medio día Unas horitas antes de que viene Que viene a entrenar Y que si la acompaño Y claro Aquí estoy para acompañarla Y para apoyarla también En lo que ella quiere hacer Y así Fantástico Señorita Del ¿Con qué se nutre? El Balai 24 ¡Ahora! Muy bien Aquí tenemos a Super Connie Todo nervioso Porque empieza la semana Que entra su entrenamiento Junto con Adel Y aquí Adel es su segunda vez Y bueno Aquí está de testiga Echándole porras Y vamos a ver Aquí tenemos a Adel Corona En Segunda sesión de entrenamiento Al hacer piernas y pompas Y pues bueno Échale de él Ya sabes Quince Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Ahí está familia Es su cuarto set Tranquilita Miren Eso Eso es para la parte de enfrente De las piernas Entonces ahí está Adel Vente Adel Por acá Y miren Cómo va Adel Es su segunda sesión apenas de entrenamiento Las dos ya derrotaron la tanita Tanitas derrotadas Y pues bueno Ahora el siguiente paso Después de llegar al peso ideal Y derrotar la tanita Es un cuerpo Fitness con Herbalife 24 Aquí estamos hoy A mayo primero Y pues vamos a ver de aquí A unos cuatro meses Cinco meses Estas futuras chicas Fit Qué sorpresa nos dan Entonces chicas Con que se nutren Herbalife 24 Bueno si se puede Qué creen familia Qué creen familia Aquí tenemos a Connie Que está de testiga En su segundo Segunda sesión de entrenamiento De Edel Su amiga Que ya derrotó la tanita Y se decidió Hacer su cuerpo Fit Y aquí está de testiga Connie Y no más el Ferrari También que hace cargo La próxima semana Inicia Connie Con Edel Hacer cuerpo Fitness Aquí en el garage De la casa Y pues aquí tenemos a Edel Con su último set Para hacer El músculo de atrás De la pierna Vamos Edel Es su último set De 15 Un ritmo Tranquilita Y vamos a ver De qué manera Se le levanta Esa parte de atrás De la pierna Familia Eso Vamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Pues ahí está familia Así es como hacemos Aquí en el garage De la casa Piernas y pompas Con Herbalife 24 Y no es casualidad Es mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Y pues ahí está A ver Júntense las dos Y nada más Síganme Con Hola ¡Hola!